Dan Cuando viene desde el alma Cuando lo haces desde allá del corazón Dale agua aunque tiene ser Dale agarramiento de comer Comparte lo que dentro en ti La alegría de vivir Dale una sonrisa que la necesita Dale de tu fe al alma herida Comparte lo que Dios te dio No puedo estar de ánimo Un día mejor Un día mejor Ves alrededor Siempre hay alguien a quien puedes bendecir Y cuando me lanzo un abrazo y una oración Tan minuto y dura todo donde existir Cuando viene desde el alma Cuando lo sientes desde allá del corazón Dale agua aunque tiene ser Dale agarramiento de comer Comparte lo que dentro en ti La alegría de vivir Dale una sonrisa que la necesita Dale de tu fe al alma herida Comparte lo que Dios te dio No puedo estar de ánimo Dale agua aunque tiene ser Dale agarramiento de comer Comparte lo que dentro en ti La alegría de vivir Dale una sonrisa que la necesita Dale de tu fe al alma herida Dale algo que Dios te dio No puedo estar de ánimo Un día mejor Música 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 Siempre hay algo que dar Algo que regalar Aunque no tengas plata Dale lo que hay en su lugar Que necesitas daré tu tute A la marina Y si te veo caer Yo te levantaré Y si me ves llorar Para que sientas paz Y un día mejor Y un día mejor Y un día mejor Y un día mejor